Hola a todos chavales, aquí Carlos Amor 97 comentando en un nuevo gameplay, y esta vez os traigo otro gameplay de Amnesia con dos tíos más, con Christian que ya le conocéis, y Jorge. Sí. Y tú que te saluda, Ana. Hola chavales, y quería saludar a mi fan Legend Wolf, a ver si me está viendo otra vez, que acabamos de hablar ahora. Y que vamos a jugar a... que vamos a jugar. Yo solo quería agradeceros a todos los que estáis viendo, que hemos conseguido que Carlos lleve camiseta, mientras juega a Amnesia. Vale, dicho esto, vamos a dejarnos de que le falleces, y vamos a jugar a Lauling in the dark, in the dark, ¿quién es? Como podéis ver, es el cabrón, ¿eh? Vale, payaso. ¿Has visto? Me encantan los payasos. Vale, acabamos de descubrir que Chino tiene un fetiche con los payasos. No, venga, tío, no. Claro que te payasos nada más empezar, no, tío. Es que esto lo sé. Sí, vamos, a mí me da toda la gracia que te soy payaso de la opción. ¿Efe? ¿Espera, su creación? No, es joder. Eso ya te lo sabrás, ¿no? Sí, no es joder, tío. ¿Puedo? 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 Toma. ¿Tienes el té y no tienes el té verde? Sí, vamos a echar ahí el té. Ah, no, no tenemos nada aquí. No tienes el té. Yo lo que me pregunto, ¿qué es esa mierda fluorescente verde? Pues... ¿Viste fallaso? ¿Viste fallaso, en serio, CJ? ¿Eso no servía para algo? No. Tenemos que ir con otra novia. ¿Por qué tanta mierda fluorescente, en serio? No, no, no. Hostia, pero no hay ni todo. En serio, esa persona muy rara. ¡Chin-chin! A ver. ¿Qué más? Sí, sí. Sí, ya, no. ¿Araña? ¿Me han dejado? Seguro que es chiquitito. Yo, por eso, la teca. ¡Atrécate! Sí. ¿Qué suelo pican? Empezamos bien con la deshidrat. Venga, tío, ¿no? ¿Qué? Qué guapo, ¿no? Cara cachonde. Qué mozo. ¡El My Little Pony! ¡El My Little Pony! ¡El My Little Pony! ¿Se puede girar? ¿Qué está volando? Ya, ya. Tú, que se va mazo de lente con el chino. Aquí hay una cama. Ah, una llave. Una llave. Una llave. Vamos a tener a nuestra araña. ¡Hostias! En ese momento lo estaba mirando. Era de esperar, tío. ¡Puta! ¡Cómeme la polla! Vaya. Ay, vaya. Para el fondo. Aquí. Hay que utilizar más. O sea, es que acojonante. Tenemos aceite, pero... Bien. No tenemos... No tenemos fador. ¡Más arañas! Espera, que... ¡Ostras! Nick. Es enorme. Vale, estarán muertas. Pero te miras eso que suena. Porque es muy asqueroso. Sí, es una puta araña. ¡Ah! ¡Para! ¡Por fin! Bueno, por fin. A ver, tampoco ha pasado tanto. Y es que... Y es que... Es que no sirven para nada. ¿Qué mierda es eso que suena, tío? Porque da mucho. ¡Joder, qué susto, tú! A mí, a mí sí, tío. Eso me ha quedado desesperado. Eh, claro, ahí hay una de las maras. ¡Eh! Sí, sí. Siempre ha gustado el árbol personal. Siempre hay ping-pong, ¿no? Ahora qué? Eh... Ahora salió de esta habitación, sí, ¿por qué es? Mira, ahí, ahí. ¡Ah, tío! Que se ha quedado pillado. ¡Muy bien! Es la araña Black Dance, tío. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, qué guapa! ¡Mmm! Me pone la sangre de la camiseta. Es coña, ¿eh? Vale. No, no, a ver. A ver, ¿qué pasillo más colorido posee? Vamos a coger el pasillo colorido, ¿no? Me da que los payosos son... ¡Ey, tío, tío! ¿Qué es eso? ¡Payoso, tío! ¿No lo ves? Ya, ya, ya. ¡Parece una vieja! No, vuelven a enfocar al payoso, por favor. Que en serio... A ver, abre ese piano y sale algo. Seguro, o sea... ¿No? ¿Qué raro? Normalmente que suena la música así, no es un tiquito. Porque eso no. Ahí. No va a ver. ¿Por qué? Eh, eh, eh... ¿En serio? Eh, no, ¿eso no es un de Mario? Pues no. Son los copas, ¿no? Las tortugas, esas, francias. No, 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 no. No, 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 no. Eh, hay que pedirle el nombre. ¿Un folle? Vale, tío, la puta que no. No, hay que pedirle las putas. ¡Oh, pegamos bien! ¡Hostia! Un gordo. Hostia, no le digamos ninguna persona a... Vale. Oh, tío, que... ¡Uff! ¡Son los dientes! ¡Uff, qué dentadura tan... ¡Qué rico! Vale, ya tengo que ver. El de la tercera aparato. Me he quedado pillado. No, 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 que... ¡Mira! ¡Ago, de qué susto! Me he quedado pillado. En serio, es... M-m-mazo de fea, eh. Uy, no, 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 por ahí no. Por dónde, por dónde, por dónde. Parece bonito ese tan majo... Espera, que ahí hay una llave, ¿no? Ah, no, es una arbelia. Eh, ¿eso no es una nota? ¡Ay, sí, no! O sea, en serio, una historia de... Es que me la he quedado mucho. Bueno. Hay esos que se... Eh, ahí hay un armario, tío. Sí, ahí hay un armario. Espera, vamos a poner aceite. Hacemos calor. Pero todavía no lo usas, ¿no? Vamos a utilizar el calor. ¡Hijos de puta! ¡My Little Pony! ¡My Little Pony! Otra vez. ¿Esta es la misma o mola más? Te gusta lo de Chicago. ¿Te gusta el My Little Pony a Jorge? Sí, sí, me ha dado. Se ha actuado todo ese... El My Little Pony ya. Vale, no, no, publicidad barata no, por favor. A ver. Cómo era. Ahora se puede utilizar, tío. Venga, tío. Ahí hay una. De esta forma. O sea, eso es que... Eh, sabiato solo. Qué gratuito, tío. Es que esto es muy gratuito. A ver. Bien de corrupción. Vale, seguramente va a salir a alguien porque... A mí no va a pasar. Porque ya está. Ya veo payasos ahí. Entonces, a ver. En ocasiones... Eh, ¿por qué el barril se mueve, no? ¿Qué es eso? ¿Un cuchillo? ¿Es una daga? Una daga pillada. Sí, un poco de fin, ¿no? Venga, tío. Venga, o sea, esto suena... Va a salir un payaso de... Sí, por fin. No, ya ve. ¿No? Vale. No, tampoco. Una pasija. ¿Esa caja se acaba de mover, o sea, yo? Del fondo, por ahí, ¿no? Parece un lagarto gemiendo. Venga, tío, yo paso. Tienes que ir por ahí, tío. No. De ahí, no. Joder, tío. Putas voces, hijos de puta. Venga, tío. Ah, ya. Alguna tiene que abrirse. Vale, orgullo. ¿En serio pensáis que eso es bueno? Aprovecha usted, tío. La silla se había movido. Me cogeron. Vete por ahí, que puede que esté en la puerta. Ahí hay una próxima, ¿no? Y es que nos vamos a encender la toja. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es que no, sí, es que no. ¿Qué son los 10? ¿Para qué se ve? Para acender las ruedas. Ah, va, va, va. ¿Eso es lo que te he dicho, tío? Ah, era aceite. Pensaba en un nuevo, tío. Qué guapo, ¿no? Parece mi chacal, tío. No, tío. A ver, pero vamos a probar las cosas. No es el... No, no es el... No, no es el... No, no. Es aquí o pero... Oh, joder. Ah, ahí, ahí. Ah, claro. Como la otra vez, ¿no? La toca el fe. ¿Qué va a hacer? Cierto, tío. ¿Qué va a hacer? Ah, qué fácil. Me sale de aquí. Ah, mira. Ah, pues volvemos a coger la... Ah, muy rica. Una sala de tortura sentada de la loco en May. Vamos, cógelo y ponlo ahí. ¿Qué vas a hacer? El poque. Ah, qué... A ver si puedes coger el... Ah, el aerometálico. Ahí abajo, ahí algo. No, pero no son llaves. Hombre, si coges la sierra metálico. Coge... O sea, algo. Ah, no está sonando detrás. Como que no lo vas a mirar, ¿no? El... Se ha pillado. Sí, se ha pillado el monstruo. ¿Qué es eso? No sé, está saltando ahí. No creo saber lo que es. Déjalo, nos acercamos. Por ahí no había una puerta. Oye, pero la llave ya la hemos... Ah, no, no la hemos gastado. Bueno, vamos a utilizar a ver. Aquí está. Ah, no voy a ir ahí. ¿Por qué me hizo todo esto tan bien charcado? Yo pillo, copia y cobran. No, si yo... Ahora los del mexicano. Aquí. No, no veo. Mira la niña antes que no te dejaba. ¿Cuál era? Estaba afuera. Por aquí, ¿no? Sí, al fondo. ¿Al fondo? Mira, tío, vamos a hacer. Da, que el aire buena se ha empezado a... ¿Almoves va? Sí. ¿Ves? 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 ¿Yú ves? Es progredimente. Este día no hace vuelta, ¿no? ¿Y esto tío? ¿De arriba? Lo pondré a cámara dentro para que te viva. Nooo. Vale. ¿High? Mira por arriba. ¿Qué es el height, tío? Meca, tío. Se me acaba... ¿Height feeder? No jualas, tío. No jualas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha dicho el payaso, no? El payaso era un poco obeso, ¿no? ¿O me lo ha parecido a mí? Sí. Lo tengo un por de miedo. Pero bueno. ¿Qué es eso, tío? Uy. ¿Payasos es eso? Oh, que se desenfoca. Ahí. Era una cuña, una especie de... Ah, coño, ahora todo tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué estáis esperado en las arañas? Es que es eso, o sea, no era de payasos, pero poner payasos. O sea, más. ¿Hacia la luz? Supongo que no, ¿no? No, seguro que es en plan... ¿Que quedaban tiñitos? ¿O qué? Sí, ninguna respuesta. Sí, ninguna respuesta. Que esa será la salida, pero te mandaron a tomar por culo a algún lugar y... Y si no es que se... Es que es mi letra, la puta cara. Qué majo, ¿no? El muñeco. No quiero todos, muñecos. Pero eso no la apaga la mágica. De la diners, no la apaga la... ¿Para qué sirve? Pues para que venga un genio a matarnos. ¿En serio? No, 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 sí, pero para las mujeres que hay. Exactamente, ¿en serio era lo de cuándo? Bueno, es que como en China... Ya, 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 sí, no, sí. Y tú tampoco, tío. Tampoco se expresa muy bien con los sarcasmos. Recuerda las niñas pequeñas. Oh, oh. Lauda no, por mí. Lauda no. Por fin, tío. ¿Dónde? No hay armarios, ni nada. No. Hay libros, pero creo que no te siguen. Ahí va a haber algo. 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 Mec, mec. No es como sabía, tío. Es que lo estaba valiendo. Un furro da, tío. ¿Qué es esto, tío? Pues no sé, mira. Parece una tijera. Oye, metete. Ah, pues. Proponía que quería abrir. Mira el tejoso. Aquí iba a haber algo. Uy, que hecho. Uy, que está ahí, ¿no? Sí, sí. Está bien. Eh. Acá, coño. Es que hay que quitar las putas. Bueno. Bueno, pues, ahí le. Bueno, bueno, bueno. Pues, lo que fuerza tiene el cabullo, ¿eh? Vamos a... Sí, sí, cuando quieras, sí. No, pero en qué corrientes. Venga, tío. ¿Cómo que no? Qué bonito que ya se oscuro. Pues, fija. A ver, a ti. Sí, sí. Es el que ya había cajón. Tiene que ser esta, ¿no? Venga, tío. Venga. ¿Y dónde está esto? Mira, por si a ver. ¿Alguien se puede salir? Sí, por aquí hay algo por donde se puede salir. No. Es que ahora hay que abrir el armario o algo. El cajón, tío. Puede que por donde te has ido antes... Es que nos damos aceite. No, o sea, no. Eso fue normal. No, es que nos damos aceite, básicamente. No vemos nada. Me cago en la puta, tío. Este tío ha marcado. O sea, te está troleando una puerta. Es que aquí va a pasar... Este tío ha quemado. Qué rico. Esto es de gratis, tío. O sea, no hay nada ahí. Ahí hay una llave. Me tiene un mamalo. Me tiene un mamalo. Me tiene un mamalo. Me tiene un mamalo. De la cabeza a los pies. No va. Sí, sí. Sí, bueno. Lo entendéis. Sí, sí. No, no. Lo entiendo. ¿De mamá? A ver, sé, 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 sé. Qué puta mierda es eso verde. No, claro. ¿Qué está haciendo nada? ¿Qué coño? Ah, muy bonito, calabres. Ha dicho, no sé qué le muertos o algo así. Yo he entendido todo. Se lo vas de la regla, tío. Se puede ver, escojón. Vale. Esto es tuya. Joder, qué portazos me he pegado. Sí, ¿eh? Estás a cinco las portas. Vale, donde estamos, donde estamos. Oh, calabres. Qué rico. Me corro. Vale, vamos a ver. ¿Qué mierda es eso? Qué cojón está bloqueado. Ah, en el de medio... Está bloqueado. No sé yo. Mira, coge la nota, ¿no? No es la que hay que pillar. No hay que ir. Ahora te puedes mirar. Ya. Pero dentro de poco te empezará a perseguir un payaso. Si no, no te diría gracia. ¿Qué era eso? Espera. No, era un botete. No sé. Hombre, pues si las pinchas, pues al menos te das la última borrachera. No pone música de pilar y todo, o sea que... Guay. Es que no sabía, pero mazo, ¿eh? Pero mazo. Es que te... Y otro, y otro. Y otro, y otro. Venga, para eso es gratis. Pero, pero, ¿eh? Para... Es que eres muy tonto, ¿eh? Ay. Eso es lo del flash. Bueno, chavales. Esto ha sido todo. Subiros para arriba que no se os ve. Ya, ya. Dadle a like, comentad, suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!